Música 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 Bienvenidos a un millonesto Un placer es para nosotros Ok, primera vez en la historia que tenemos un gobernador en este escapamento de 60 años que tenemos acá es primera vez Es un logro, para nosotros es una alegría y que sea usted el que tenga ese privilegio. Aquí estamos, gracias por la invitación. Gracias, gracias. Entonces terminamos y el sábado estamos... Excelente tarde, hermanos y hermanas. Excelente tarde. Bienvenido, bienvenido. Estamos procediendo de los ciudadanos. Venido, nos vamos. Gracias. Estamos clamando al Señor, pero para eso lo puso usted. Acá en Portuguesa lo puso usted el Señor, ¿sí? Y allá en Caracas, ¿no entiendes? Eso lo puso Dios, porque Dios pone aquí, es hombre. Y en ese caso lo tiene usted y estamos agradecidos por eso. Por el trabajo que ha venido desempeñado. Eso es correcto, solo dice la palabra y nosotros lo creemos. Y es más, nosotros estamos comprometidos en oral por las personas que están en eminencia. Y es el que nos dice la palabra y ahí está usted metido entre eso y el equipo que ha venido trabajando. Y le agradecemos mucho a esta gente que ha estado con nosotros, Pino y la zona de Guanales.